Oye, Brittany. ¿Qué, ma? Brittany, acompáñame con tu tía. Ándale, vamos rápido. Ponte esto rápido. Ponte este pantalón. Correle, Brittany. Vamos, ahorita regresamos. Nada más voy un ratito aquí con tu tía. Es que le voy a llevar unos toppers que me prestó. ¡Párate! Pero, ma. Es que yo no quiero ir. ¡Ay, Brittany! ¿Por qué no quieres ir? Pues porque estoy cansada, obvio. ¿Cómo que andas cansada? ¡No, Brittany! ¡No! ¡No! Tú siempre andas bien pinche cansada cuando quiero que me acompañes a algún lado. ¡Párate y acompáñame! ¡Ay, no! Yo estoy muy cansada, ma. Por favor. ¡Ah! ¡Pero eso no me dijiste el sábado! ¡Ay, tú bien buena, bien buena! Y así, déjame ir a la fiesta y no sé qué tanto te arreglaste. Y luego todavía el domingo te fuiste con tu novio. Y ahí sí no andabas cansada, ¿verdad? Ahí sí no andabas pinches cansada. Pero bueno. No me acompañes. ¡Órale! ¡Órale! No me acompañes. Pero mira, olvídate de tus saliditas, ¿eh? Olvídate de tus pinches saliditas, ¿eh? ¡Hola, sí! ¡Hola, chingue! ¡Ay, sí! ¿Tú quieres ir a todos lados? Y cuando yo te pido un favor, cuando te digo que me acompañes... No, no, ando cansada. Ando cansada. Pinche escuincla. Ok, pues vamos. ¡No, no, 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 no! No, no te voy a llevar. Porque ya te conozco. Haces tu pinche jet y que no. ¡Ay, no! Que ya no quería venir. No, mejor quédate. Porque no quiero que andes haciendo pinches caras allá con tus tías. ¡Pinche escuincla!